El determinante de una matriz cuadrada resulta de realizar una serie de operaciones con los elementos de la matriz. No existe el determinante de matrices que no sean cuadradas. Por lo tanto, el determinante de una matriz es un número. Vamos a ver qué significa el cuadro azul que hemos visto ahí. Vamos a ver qué operaciones hay que realizar. En el caso de los determinantes de matrices de orden 2, ahí tenemos un ejemplo con los elementos A1-1, A1-2, A2-1 y A2-2, el determinante de esa matriz se calcula de la siguiente forma. Tomamos los elementos de la diagonal principal y los multiplicamos y a ello le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. De esta manera, el determinante de A será con signo positivo el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. A modo de ejemplo, vamos a calcular el determinante de esta matriz 0, 2, 4, 3. El determinante será el producto de los elementos de la diagonal principal restándole el producto de la diagonal secundaria. Por lo tanto, 0 por 3, 0, 2 por 4, 8, 0 menos 8 igual a menos 8. El determinante de la matriz B sería menos 8. Vamos a ver cómo se calcula el determinante de una matriz de una matriz de orden 3, como la que tenemos delante, con estos elementos desde A1-1 hasta A3-3. Para calcularlo, aplicaremos la que se conoce como regla de Sarrouf. El determinante de esta matriz se calcula de la siguiente manera. De forma positiva, los elementos de la diagonal principal multiplicados. A ello hay que sumarle estos tres elementos que aparecen en las diagonales paralelas a la principal multiplicados y, de la misma manera, estos otros tres elementos multiplicados también de las diagonales paralelas a la principal de forma positiva. Ahora hay que restar los elementos de la diagonal secundaria multiplicados y, de la misma forma que hemos hecho antes, hay que restar los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal secundaria multiplicados, que podemos ver aquí, marcados en color amarillo. En resumen, el determinante de la matriz será, de forma positiva, los productos de la diagonal principal y sus paralelas y, de forma negativa, los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Siempre de tres en tres. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo calcularíamos el determinante de esta matriz. El determinante de A sería, con signo positivo, el producto de los elementos de la diagonal principal, más el producto de los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal principal, siempre agrupados de tres en tres. Y, restando, el producto de los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas, también siempre agrupados de tres en tres. De este modo tendríamos 8 más 0 más menos 6 en la parte positiva y en la parte negativa 0 menos 0 menos 8. Con lo cual, el determinante de esta matriz A sería menos 6. ¡Gracias! 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 Gracias.